Apopa fue uno de los sectores con mayores índices de violencia en el país. Las colonias y comunidades eran asediadas por las pandichas, quienes habían tomado el control atemorizando a los residentes. Pero ahora el panorama ha cambiado. Por ejemplo, los habitantes de la urbanización Valle Verde 4 dicen que se sienten más seguros. Sí, hoy pueden salir a divertirse. Antes no realmente pasábamos encerrados porque daba miedo por cualquier problema. Pero hoy gracias a Dios no podemos bajar, ir a comprar. Nunca se mandan solo por precaución, pero sí es diferente, totalmente está diferente. Sí, eso influye bastante ahora que los niños andan jugando, pues ya no está en peligro. O sea, que allí lleguen a atabarles el cerebro ahorita. ¿Se sienten más tranquilo? Sí, sí. Ahora, niños y adultos pueden salir con tranquilidad a este parque, que fue remodelado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y Glasswing International, en coordinación con la Alcaldía de San Salvador Oeste, quienes inauguraron el proyecto que beneficiará a más de 3.000 personas. Un parte importante es que los niños tengan un espacio donde pueden jugar, donde pueden disfrutar sus comunidades. Y más allá que esto, como mencionamos durante las palabras, creo que esto podría ser un espacio para colaboración y intercambio entre las comunidades vecinas. Y esto es algo sumamente importante para que los niños puedan jugar con las demás comunidades y generar este tejido social. El Parque de la Urbanización Tikales también fue remodelado y cuenta con diferentes áreas recreativas para los habitantes. Estas obras son parte del proyecto Imagina, que busca mejorar al menos 50 espacios públicos y comunitarios, con una inversión de USAID de 17 millones de dólares, sumado a la contrapartida del sector privado y fundaciones internacionales. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos.